Hola, 5 comandos que nunca debes ejecutar. No tanto así porque de estos 5 hay 3 que en algún momento puedes hacer uso de ellos. La segunda cosa que debemos aclarar es que de estos 5 comandos hay 4 que forman parte del proyecto GNU y es bueno aclararlo para no ayudar a propagar conceptos erróneos y darle el crédito que merece el proyecto GNU. Vamos al primer comando y el primer comando es rm-rf-inclinada. Es un comando que nunca, nunca debes ejecutar por su poder destructivo porque una vez ejecutado tu sistema no va a poder usarse de nuevo. ¿Qué es lo que hace este comando? Pues el comando se refiere al comando rm que lo que hace es eliminar ficheros y directorios y en este caso está eliminando todos los directorios, todos, todos sin excluir ninguno de forma recursiva. Por lo tanto elimina todos, 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 todos los directorios, todos los ficheros de tu sistema operativo dejando tu sistema operativo prácticamente, prácticamente no, inservible. Este es un comando además que para ejecutarlo por supuesto debes hacerlo con el usuario root. Prácticamente todos los comandos, la mayoría de los comandos se ejecutan con el usuario root, excepto creo que el tercer comando que lo vamos a estar viendo a continuación. Por lo tanto el primer comando es el más destructivo de todo porque te deja el sistema operativo inservible. No puedes, luego de ejecutar este comando, no puedes hacer nada para recuperarte. Una vez que lo ejecutas no hay marcha atrás. Ojo que recientemente hemos estado hablando de las distribuciones inmutable y en las distribuciones inmutables este comando tiene poder limitado, poder limitado. ¿Por qué? Porque no va a poder eliminar todos los directorios, simplemente aquellos directorios que están debajo de etc al igual que el directorio etc y el directorio bar. Pero siempre es posible recuperarse en una distro inmutable y esta es una de las razones de por qué se está pensando en este tipo de distro. Para protegerte de la agresividad, de la nocividad y del poder del comando RM espacio-RF espacio barra inclinada. ¿Cómo evitarlo si no estás usando una distro inmutable? La primera es doble chequeo. Siempre haz un doble chequeo de que cada vez que ejecutes este comando como root no incluyas la barra inclinada nada más. Porque si la incluye quiere decir que se lo estás aplicando al directorio root. Aunque tengan más cosas aquí, aunque tengan más directorios aquí, si nada más se encuentra la barra inclinada quiere decir que se lo aplicas al directorio root y eso es un desastre realmente de marca mayor. Vamos para el segundo comando y aquí el autor le pone el destructor de disco. O sea, dice no, DD se llama el destructor de disco. ¿Por qué? Porque este comando realmente puede acabar con tu disco duro, no dejarlo inservible, pero sí eliminar todos los datos que tú tienes en tu disco duro. Pero es un comando muy útil que se usa además para volcar un ISO a una memoria USB, por ejemplo, a un disco duro para ponerlo en cero. No formatear como tal, porque este comando no sirve para formatear, sino para eliminar todos los datos que tienes en un disco duro en una partición determinada. También es posible y este comando es el comando DD. No es tan destructivo como el primer comando, pero por supuesto tiene poder de destrucción. ¿Cuál es la medida que puede tomar? Pues siempre haga un doble chequeo en dónde, sobre todo el destino, el objetivo al cual le estás aplicando este segundo comando. El tercer comando le llama el autor el proliferador de procesos. ¿Por qué? Porque va a lanzar un proceso en forma recursiva y es conocido en el mundo UNIX, en el mundo GNU, como la bomba de bifurcación BAS. Ojo, que tanto el primer comando, RM, como el segundo comando, lo pueden verificar ejecutando MAN, espacio, nombre del comando, en este caso MAN, RM, van al final y van a ver que forma parte del proyecto GNU. Tanto el comando RM como el comando DD forman parte del proyecto GNU. Y tanto BAS también, que es la terminal del proyecto GNU, por supuesto forma parte del proyecto GNU. ¿En qué consiste esta bomba de bifurcación BAS? Pues es una función BAS, que la vamos a estar comentando aquí, que lo que hace es llamarse de forma recursiva a esa misma función, lanzando un proceso en segundo plano. Bueno, de esta manera se lanza un proceso, se llama la función, se lanza, y así es un ciclo continuo que lo que está haciendo o lo que pretende es hacer una denegación de servicio. ¿A quién? A la tabla de procesos de Linux. Y aquí sí podemos hablar de Linux, porque quien maneja los procesos es el kernel. Vamos a explicar un poquitico y brevemente esta función o el significado de esta función. Una función en BAS se define con un nombre, en este caso es un nombre especial, porque es los dos puntos, el cual es un nombre válido en BAS. Luego vienen los paréntesis que forman la parte como tal de la definición de la función, una función que no recibe argumento, luego se abre llave y se cierra llave, y dentro de esa llave está el cuerpo de la función, que en sí lo que hace es, como pueden ver, llamar de forma recursiva a la función, pero para complicar la situación se hace un pipe, una tubería, se pasa a una nueva llamada de la función, y entonces se ejecuta el proceso hijo, se ejecuta en background. Nótese el ampersand al final. Por lo tanto, se hacen dos llamadas recursivas para complicar el asunto a la misma función, y de esta manera se incrementa la ferocidad del ataque de denegación de servicio. Luego viene un punticoma, y lo que hace es, acá es llamar la función. O sea, esta parte es para poder dar inicio a la denegación de servicio, porque si usted nada más define esto aquí, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada si define esto aquí. Luego, el punticoma y llama al nombre de la función. Esta es una función que muy raramente, muy raramente va a usar, o va a llamar, al no ser que quiera probar como tal, la cantidad de procesos que puede soportar su distro, en este caso. Pero no es común usar este tipo de función, y además, el usar estos simbolitos, ya de sí le va a advertir que algo extraño va a suceder, que algo extraño va a pasar. Por lo tanto, no es tan preocupante, desde el punto de vista de que le pueda ocurrir, como sí puede ocurrir con el primer comando, como sí puede ocurrirle con el segundo comando también, en el cual son más propensos estos comandos, a que uno cometa un error y termine dañando, ya sea el sistema operativo, o la partición, o un disco duro. Recuerden que en el segundo comando, no es que se va a dañar el disco duro, sino que usted va a perder los datos que tenga almacenado ahí. El cuarto comando le llamó el pulverizador de permisos. Yo le llamo el guardia bonachón. ¿Por qué le llamo el guardia bonachón? Porque deja pasar a todo el mundo. ¿Y por qué sucede esto? Simplemente porque le da permisos a todo el mundo. Nótese, y esto lo vamos a ver en un próximo video, de cómo cambiar los permisos en GNU Linux. Recuerden que tenemos ya un video anterior, donde hablamos de los permisos básicos, donde comentamos que el significado de cada uno de estos permisos como tal, y aquí está en formato octal. Vean ese video si tienen alguna duda, que allí se explica todo lo relacionado con los permisos Unix. Pero en sí, este comando que es chmoc, que forma parte del proyecto GNU, lo que hace es cambiar los permisos, dar todos los permisos 777, todos los permisos a todo el mundo, de forma recursiva, empezando por el directorio raíz. Nótese la barra inclinada. Por eso yo le llamo el guardia bonachón, porque deja pasar a todo el mundo. Ya una vez que usted ejecutó este comando, pues todo el mundo tiene permisos de eliminar o modificar. Es decir, que la seguridad de su sistema operativo se va a pique, se va por la borda realmente. Ya no tiene un sistema operativo seguro. Prácticamente cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, este comando también hay que ejecutarlo como root. Este comando no es necesario ejecutarlo como root. Este que está aquí, que más bien no es un comando, es una función. El segundo comando ya les decía que sí. Y el quinto comando que vamos a ver en el día de hoy, en este artículo, es para formatear una partición. Aquí me pone un disco duro, pero en realidad casi siempre va a haber un numerito, casi siempre no, va a haber un numerito detrás, va a haber un numerito detrás del nombre del dispositivo. O sea, SDA1, SDA2, en fin. Pero este comando ya no forma parte del proyecto GNU. Es el único comando que no forma parte del proyecto GNU. Y simplemente aquí lo que está haciendo es formatear un disco duro, formatear una partición más bien. Y por supuesto que tiene un efecto similar al comando DD, donde puede eliminar los datos que tenga en esa partición, si no toma las medidas correspondientes. Pues estos cinco comandos, cinco comandos que tienen sí, si no los ejecuta cuidadosamente, tienen poder destructivo. Pero de todos ellos, el más destructivo, el más nocivo, es el primero. O sea, el primero con las opciones correspondientes. rm espacio guión rf espacio barra inclinada. Nunca, nunca ejecute este comando con estos argumentos. Siempre haga un doble chequeo, porque después que lo ejecute, no hay vuelta atrás. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Vamos a ver. Gracias.